¿Sabían que nuestra propia conciencia es nuestra propia salvación? No sé por qué aplauden, pero... Observa la idea. Observar la idea significa que no la voy a intentar comprender, no me la voy a creer, no la voy a rechazar. Voy a permitir que la idea entre en mi conciencia para ser consciente de ella y ser consciente de qué me muestra esa idea de mí. Sabiendo sólo esto, cualquier idea es válida, porque cualquier idea te va a mostrar algo de ti. ¿Quién no quisiera descubrir algo de sí? ¿Quién no quisiera? Ah, bueno, depende de lo que descubra. Ah, entonces dependerás de lo que se te diga. Ah, entonces dependerás de cómo se te diga. Ah, entonces dependerás de quién te lo diga. Ah, dependerás de cuándo se te diga. Ah, hostia, cuántas dependencias. Sí. Homo sapiens dependentis. Vuelvo. Vamos a observar ideas. Observar ideas significa que no me la voy a creer, no tengo por qué rechazarla. Voy a observarla y ver qué me muestra cuando la observo. Vamos allá. ¿Sabían que su conciencia es la salvación? Significa que si soy consciente de algo, puedo ser consciente de mi conciencia. Si soy consciente de mi enfermedad, si soy consciente de un retraso, si soy consciente de un picor, si soy consciente de una incomodidad, si soy consciente de un placer, si soy consciente, esa conciencia es mi salvación. Me encantaría que vieran sus caras. Bueno, ustedes pueden ver las suyas y ustedes las de ellos. La idea es tan extremadamente simple y tan extremadamente transformadora que no nos afecta porque necesitamos comprenderla. Porque la sensación de que no la comprendo es tan poderosa que pienso que no me está afectando. Vuelvo con la idea. ¿Sabes que tu conciencia es tu salvación? Hay muchos que tienen así como ¡Dime algo más! Explica qué quieres decir, qué intención llevas, cuál es el tema con esto, ayúdame. Cuando tú eres consciente de algo, esa conciencia, esa conciencia, como por ejemplo esta persona saludando así, intentando así, lo que hacemos normalmente es situar la atención ahí, desatendiendo nuestra conciencia, desatendiendo la conciencia que es consciente de ese movimiento. Ese movimiento no es mi salvación, siempre va a ser mi perdición. No porque sea malo, sino porque me voy a perder. No porque sea malo, sino porque me voy a perder. No porque sea incorrecto, sino porque me voy a perder. Y a lo mejor, esté viviendo para descubrirme, pero si me pierdo constantemente, es posible que no me descubra. Y si no me descubro mientras vivo para descubrirme, es posible que viva sin tener sentido de vida. Me acompañaron hasta aquí. Es como que, ¿por qué vives? No lo tengo muy claro todavía, pero no te has dado cuenta de que estás viviendo para descubrirte. Sí, pero ¿para descubrir el qué? Pero si ya lo estás descubriendo, es tu propia conciencia. No la puedo ver. ¿Por qué? Porque con mi conciencia estoy atendiendo afuera todo el tiempo. Estamos tratando de expresar una sola idea. Y fíjense que ya le he dado una vuelta de complicación. Y aún es como, complícala un poco más. Necesito un poco más de complicación para que entre en mi sistema de pensamiento complejo. ¿Saben por qué los seres humanos todavía no amamos simplemente? Porque el amor es simple. Y nuestras ganas de amar y ser amados son muy complejas. Hoy veo que vamos a estar mucho en silencio. Bien. Bien, bien, bien. Seguimos avanzando. ¿Tienen la sensación de abstracción de lo que estamos viendo? Pareciera que ha empezado la charla pero aún no ha hablado de lo mío. Aún no ha hablado de lo mío. ¿O qué? Sigo con la idea. Voy a seguir hasta que impacte en lo tuyo. ¿Sí? ¿Sabías que tu conciencia es tu salvación? Que el ser consciente de algo te libera de eso. Ser consciente de algo te libera de eso automáticamente. Adquieres la libertad. Pero apenas nadie se da cuenta de eso. Porque ser consciente de uno mismo implica ser consciente de que no sabes nada. Y eso no muchos seres humanos están dispuestos a asumir. No muchos seres humanos por el estado momentáneo el estado momentáneo de confusión extrema que genera la honestidad de darte cuenta de que tus pensamientos no te llevan a la felicidad. Vuelvo. Esa confusión momentánea extrema del darte cuenta de que tus pensamientos no tienden a la felicidad. Tienden a intentar conseguirla. Nunca dan en la diana de la felicidad. Porque los pensamientos que pensamos mayormente apuntan hacia un instante distinto del presente. ¿Cómo puedes sentir algo ahora de después? ¿Alguien puede sentir algo ahora de después? Nadie puede sentir algo ahora de antes tampoco me acompañaron hasta aquí alguno pensará hombre pero si yo recuerdo lo que pasó ayer yo siento cosas sí pero misteriosamente lo que estás sintiendo no es por lo que pasó ayer sino por lo que estás recordando ¿cuándo? Ahora tampoco me ha salido bien y seguimos avanzando puedo usarte un momento como representante de todos los seres humanos del año 2017 ¿sí? te denomino representante de todos los seres humanos ¿me vamos? ¿eres consciente de que tu conciencia es tu salvación? ¿estamos? para los que no han sido conscientes de lo que ha dicho les diré ha dicho no ahora observen qué misterioso es esto le he preguntado si él era consciente de que su conciencia era la salvación y me ha dicho que no cuando eres consciente de que no eres consciente eres libre de serlo me acompañaron hasta aquí cuando eres consciente de que no eres consciente cuando eres consciente de que no eres consciente eres libre de serlo cuando no eres consciente de que no eres consciente eres inconsciente no eres libre de quererlo porque no sabes que existe esa posibilidad lo llaman opción me acompañaron hasta aquí sigo avanzando estoy llegando cada vez más a lo tuyo pronto le pondremos árboles y personas y coches y cosas más más a lo tuyo cuando tú eres consciente de que no eres consciente de que tu conciencia es la salvación uno se queda quieto por un momento y empieza a mirarse para responder la pregunta tienes que mirarte y eso es consciencia y lo que ves te lleva a la libertad han visto lo que estoy haciendo estoy invitándole a hacer uso de su conciencia pero como estamos tan afincados en nuestra idea física de nosotros no nos damos cuenta de que estar en un cuerpo es una percepción no somos conscientes vuelvo no somos conscientes de que estar en el cuerpo es una percepción y que afincamos nuestra conciencia nuestra realidad física convirtiéndola en un hecho perdiendo la conciencia no física de nuestra conciencia lo que estamos viendo para la mayoría de seres humanos es vamos para allá luego es poco esclarecedor es esto no me ayuda esto no me sirve es esto no cuando en realidad es la salvación pocos seres humanos se dan cuenta de que ser consciente de mi tristeza me ofrece la libertad pocas personas porque cuando soy consciente de la tristeza lo que hago es intentar no ser consciente de la tristeza cuando soy consciente de la felicidad dejo de ser consciente de la felicidad e intento ser consciente de a ver como lo voy a sostener cuando soy consciente de que estamos enamorados en lugar de experimentar ese enamoramiento ya estoy siendo consciente de que solo me vides a mi y estoy monitorizando todo aquello que puede representar una amenaza sin darme cuenta de que la conciencia es mi salvación cuando soy consciente de que estoy experimentando en una enfermedad entro en una libertad de poder descubrir qué es estar enfermo pero si en lugar de eso lo que estoy haciendo es identificarme con esa experiencia y dejar de ser consciente de que soy consciente estoy siendo esclavo de ese proceso en base a mis creencias de lo que significa estar enfermo no sé si me acompañan aún hasta aquí estoy diciendo que nada determina nada que somos nosotros los que determinamos la experiencia humana volvemos interioridad cuando pones la conciencia en ti estás siendo consciente del origen de tu conciencia del lugar donde se inicia tu conciencia pocos seres humanos hacen eso me pueden decir por favor dónde están y cuándo están dónde estás y cuándo estás ¿saben que esto es la solución? ¿saben por qué es la solución? porque es verdad ¿saben por qué es verdad? porque todo el mundo está donde está y todo el mundo está cuando está todo el mundo no hay excepciones no hay excepciones ¿puedo usar tres voluntarios por favor? uno de aquí ahí hay dos con esos dos voluntarios y uno de aquí por favor y una de aquí ¿me puedes decir dónde estás? estás aquí ¿me puedes decir dónde estás? estás aquí le ha puesto apellido le ha puesto apellido al aquí eso se llama personalizarlo tunearlo lo he tuneado para que sea más solución para mí pero cuando es más solución para mí es menos solución para ella o al revés cuando es más solución para ella es menos solución para mí porque mi aquí es más arriba y el su aquí es más abajo ahora imagínense está dentro de nuestro esquema de pensamiento arriba tiene un significado abajo tiene otro y no sabemos cuál es mejor no tenemos ni la más remota idea pero inconscientemente tiene un sentido ¿dónde quieres estar tú? es muy probable que tu mente te diga hombre si tengo que estar arriba, arriba sin saber qué significa esto siempre arriba sin saber qué significa entonces si me permites ocupar una ubicación muy semejante a la tuya no la misma porque entonces tendremos un conflicto de átomos que se repelen si yo estoy aquí en mira fíjate estoy aquí ahora observa si yo le pregunto a aquel que está cuatrocientas filas más arriba me dirá que es mentira que yo no estoy aquí más arriba que estoy aquí más abajo y entro en discusión cada vez que yo defino con apellidos mis coordenadas otro al definirlas con sus apellidos entrará en conflicto con las mías ¿alguna vez has tenido una relación de pareja? sí ¿alguna vez has tenido un conflicto con ella? bueno ¿algún conflicto? sí ¿has tenido algún conflicto? sí eso se llama conflicto de coordenadas se llama ponerle apellidos por ejemplo amor y apellido relación y apellido cariño y apellido compromiso y apellido uy el compromiso tiene un apellido imagínate si mi relación se llama amor cariñoso y con compromiso ya tiene dos apellidos significa que tiene padre y madre ya estoy disociado es tremendo esto ahora imagínate que el otro tiene amor cariñoso también pero para el cariñoso no implica el mismo cariñoso que tú imagínate que conflicto porque tú te creías que así has visto estoy hablando ya de lo tuyo estoy acercándome y uno dirá hombre lo mío lo mío no será tanto también será de los demás bueno vamos a seguir avanzando ¿quién es el otro aquí? ¿dónde estás tú? aquí ¿y cuándo estás? ahora ¿cuándo estás tú? ahora mismo ahora mismo ¿dónde estás tú? ahora bueno bueno eso ha sido una vuelta interesante de coordenadas entonces ¿dónde estás? aquí ella está aquí y yo estoy aquí significa que estamos en el mismo lugar significa que ser consciente de dónde estoy y cuándo estoy es la solución vuelvo sigo sigo avanzando si ella está aquí y yo estoy aquí y si ella está ahora y yo estoy ahora significa que es verdad todos estamos donde estamos y todos estamos cuando estamos el problema que tenemos son los apellidos que le agregamos es decir que para describir cuando me preguntan ¿dónde estás? miro y defino mi coordenada miro hacia afuera y defino mi coordenada miro hacia afuera y me pierdo necesito un voluntario o voluntaria por favor vamos a avanzar con estas ideas con cierta celeridad voluntario voluntaria ¿me quieres acompañar? ¿sí? ven conmigo es muy simple ¿vamos? ¿dónde estamos tú y yo? aquí aquí y desde aquí ¿dónde parece que está ella? mira ¿dónde está ella? un poco más arriba un poco más arriba ¿viste? ahora observen observen esto cuando yo me afinco en mi aquí y uso mi aquí como el centro del universo los demás no están aquí y como no están aquí tienen todos un problema ¿me acompañaron? sigo avanzando cuando estamos aquí y creemos que estamos aquí y solo aquí ella parece que está allí ¿sí? a que parece que está allí como más arriba ¿sí? gracias por esto de nada gracias te voy a acompañar allí gracias ¿cuál es tu nombre? Estefanía Estefanía muchísimas gracias un fan tuyo ¿fanto? un fan tuyo un fan tuyo una fan mía sí oh, gracias gracias ¿me permites ser fan tuyo? sí ¿sí? tengo un libro tuyo oh, ¿tú has escrito alguno? uno tuyo ¿y tú has escrito alguno tuyo? no va, cuando lo escribas me alborás saber sí gracias ¿vieron? gracias es importante ser conscientes de lo que está ocurriendo porque si no eres consciente de lo que está ocurriendo es posible que lo estés interpretando y te estés creyendo tu versión ¿me acompañaste hasta aquí? tu versión de lo que ocurre no es lo que ocurre ser consciente de tu versión te libera de tu versión y te permite ser consciente de lo que ocurre lo que ocurre normalmente es incomprensible por eso despreciamos la conciencia y atendemos a nuestra interpretación nosotros minimizamos nuestra conciencia para que atienda solo a nuestra interpretación y cuando tenemos nuestro enfoque enfocado en nuestra manera de entenderlo decimos esto es así y es tan así que no hay otra opción es esto yo ya sé lo que le pasa a esa mujer yo ya sé no, si con cuatro frases yo ya y es mentira necesito escucharla desde un lugar de comprensión mínima ¿cuál es la comprensión mínima? algo que me aporte más allá de mi propia micro comprensión que es comprensión nula voy a volver a acercarme ahora observa ¿dónde estás? ¿cuándo estás? eso es todo lo que he dicho todo lo que he venido diciendo en la charla es esta experiencia que tú estás teniendo ahora no te has perdido nada lo único que puede pasar es que estés entretenida intentándolo entender y al intentar entender se te ha desencajado alguna de las partes estaba entretenida en mis ¿no? supongo ¿no? ¿cómo? estaba entretenida en mi interpretación de mis cosas ¿no? ahora cuando eres consciente de eso ¿cuál es tu nombre? Marta Marta cuando eres consciente de eso eres libre de desatender tu manera de verlo y atender a la conciencia que es consciente de eso y tu conciencia hace así y uno hace que es que no tengo que comprender por qué me dejó ¡guau! no tengo que comprenderlo ¿por qué? porque mi interpretación de por qué me ha dejado me lleva a no comprenderlo fíjate fíjate qué capacidad tengo yo de interpretar mi capacidad de interpretar es tan buena que cuando interpreto algo no lo entiendo ¿te has fijado en esto? mi capacidad de interpretar el mundo es tan buena de interpretar las relaciones es tan buena de interpretar las emociones los pensamientos la cultura el dinero mi interpretación es tan buena que cuando lo interpreto no entiendo nada no entiendo por qué hace eso no entiendo por qué no lo hace no entiendo por qué lo ha dicho no entiendo nada y cuando lo entiendo no me satisface interesante porque la comprensión que yo alcanzo es tan particular es tan mía es tan solo mía que no me satisface tu pregunta es ¿qué es la conciencia? tengo la percepción de que al final vivimos todos con el pensamiento la mente lo interpreta todo lo intenta asegurar todo de alguna forma es como es la eterna búsqueda de seguridad y es muy difícil ser consciente de algo sin buscar esa seguridad siempre en el instante entonces siempre se siempre se juzga con experiencias del pasado de futuro creo que es como hay como una dualidad de estar aquí pero no estás aquí intentas estar aquí percibes que debes estar aquí en este momento pero nunca lo está siempre estás con siento que siempre interpretamos con el pensamiento y es ahí donde veo la limitación o creo verla ahí interesante ahora observa esto que has dicho si tú no eres consciente de que interpretas con el pensamiento eres esclavo de interpretar con el pensamiento a que no eras consciente de que estaba apagado el micrófono no ahora observa era imposible que a pesar de que muchos pensaran que lo ponga en marcha que lo ponga en marcha era imposible era imposible que él tuviese la libertad de ponerlo en marcha él es libre de ponerlo en marcha pero en su experiencia no es libre ¿por qué? porque no es consciente de que está apagado de eso estamos hablando ¿qué es la consciencia? darte cuenta de que está el micro apagado ahora observa si tú no eres consciente de que interpretas tú no eres libre de dejar de interpretar por lo tanto la definición de esta mecánica no te va a servir si no eres consciente de ella y la definición de lo que es la consciencia tampoco te va a servir si no miras con tu consciencia ¿qué es tu consciencia? ¿me puedes hacer? se puede dar la propia consciencia ahora observa observa en lugar de mirar con tu consciencia tu consciencia estás hablándome ¿viste? ¿has visto ese movimiento? ¿sí? ¿vamos? ese intento parece que te va a llevar a acercarte a conocer más la consciencia pero en realidad te aleja más ¿por qué? porque la pregunta ya va dirigida hacia mí a quien tú estás poniendo tu atención como fuera de ti ¿me acompañas con el movimiento? soy consciente de que he pisado a una persona entonces soy libre de dejar de pisarla ¿vieron esto? soy consciente de que la piso tengo la libertad de dejar de pisarla si yo no soy consciente de que la piso por más que ella me grite y me diga me estás pisando no soy libre de dejar de pisarla le diré pues si no te he dicho nada ¿por qué me respondes ¿por qué reaccionas así como si te hubiera insultado? si no te he dicho nada solo te he dicho que los platos están ahí sin fregar no te he dicho nada más si yo no soy consciente de que la estoy pisando no soy libre bueno seguimos avanzando ¿puedes usar tu conciencia para ser consciente de tu conciencia? creo que la conciencia ya te puedes detener ¿has visto el gesto que has hecho? observa lo que haces me cuesta ver que la conciencia sea consciente de sí misma claro porque no lo haces como no lo haces ¿cómo lo vas a ver? es como si yo te digo ¿puedes sacar las manos y mirarme? hostia ¿qué es manos? ¿qué es sacarte las manos? tengo las... ¿viste? tú no puedes descubrir lo que estás buscando si no lo miras y no lo miras porque crees que no lo entiendes y crees que necesitas comprenderlo sin verlo y no puedes comprenderlo sin verlo hasta que no lo veas no lo comprenderás y hasta que no... si viste esa... ¿cuál es tu nombre? es la percepción sí, es la percepción y la realidad y la conciencia y todo lo que quieras tenemos una hora y media de lucubración sí ¿puedes usar tu conciencia para ser consciente de ti mismo? en este momento en este momento soy consciente de lo que está pasando aquí no te he preguntado eso ah, vale te he preguntado si puedes usar tu conciencia tu conciencia para ser consciente de ti yo creo que no se puede ya está ahí no se puede ahora observa observa ¿puedo usar una esquina de tu silla? gracias le vamos a pedir a Rodrigo que está ahí con la cámara que en unos segundos se ponga de pie y él nos va a responder no lo sé yo creo que no se puede ¿ok? le preguntas por favor ¿puedes ponerte de pie? ¿puedes ponerte de pie? ¿se puede? no se puede ¿viste? y uno piensa hay que verlo jodido si ni lo ha intentado no lo ha intentado ni se ha movido un pelo hacia la experiencia la ha pensado la ha pensado en base a toda su experiencia sentada ¿viste? pudiera ser pudiera ser pudiera ser pudiera ser que lo que se nos pide es un movimiento que pensamos que no podemos hacer porque no somos conscientes de que lo podemos hacer y al no ser conscientes de que lo podemos hacer no tenemos la libertad de decidir hacerlo lo llaman ser feliz lo llaman ser consciente lo llaman presente lo llaman silencio lo llaman experiencia lo llaman universo ¿estás listo? ¿puedes usar tu conciencia para ser consciente de ti? ¿lo hacemos? hagámoslo adelante sé consciente de ti yo lo soy en este instante ¿sabes una cosa? nadie te va a aplaudir por eso nadie te va a felicitar nadie te va a decir hostia enhorabuena eres consciente de ti mismo es algo silencioso es algo sutil es íntimo es íntimo es un reconocimiento tan íntimo que te realiza porque ser consciente de ti mientras tú existes es la máxima realización que puede acceder de un ser humano actual ser consciente de sí mismo no antes ni después ni dentro de unos días ni cuando sea más alegre sino mientras existe vuelvo ser consciente a través de mi conciencia del momento en el que estoy existiendo es impresionante luego luego ya disfrutaré del jersey que llevas de tu sonrisa de tu mirada de cómo me impacta tu sonrisa de cómo me mira la persona que tienes al lado luego ya ya viene eso por añadidura pero si me baso solo en añadidura todo incluso la vida es todo muy es muy dura y así vivimos el 99% de y así vivimos el 99% de pero ahora observa si en el único instante que existes no eres consciente de tu conciencia es el 100% pero observa si en el único instante en el que existes eres consciente de ti mismo es el 100% eso significa que un ser humano que esté siendo consciente ahora de sí mismo está consciente de sí mismo y ese ser no se va a evaluar bueno ahora tengo un 2,3% y con un poco más de práctica 3,2% no porque esa conciencia de lo que está siendo consciente en ese momento es todo lo es todo lo es todo no hay nada más que añadir lo es todo cualquier cambio que fuera a suceder sucede de forma natural no es algo que tú puedas provocar pero cuando yo dejo de atenderme empiezo a ver cómo me veo en base a mis ideas ostras hay mucho que reparar hay mucho que reparar no es cierto vuelvo permíteme un punto más cuando tú eres consciente de ti mismo esa capacidad está inherente está limpia ya no hay condicionamiento ya no hay condicionamiento digo es posible liberarse todo el tiempo del yo y de todos estos condicionamientos y todas estas memorias pasadas psicológicas que están registradas si es posible sería bueno comprenderlo percibirlo porque así no sería mejor que no fuese posible y así dejarlo ya de ahora observa sería bueno saber si se puede vamos a ver si es bueno vamos a ver si es bueno eso en qué momento estás ahora ahora ¿estás listo? ¿en qué momento estás? ahora ¿en qué momento estás? ahora voy un momento ahora vengo señores del jurado ustedes han observado con claridad que a las tres preguntas que he preguntado ha respondido ahora nunca ha dicho luego ¿correcto? ok ha dicho ahora ¿sí? ok si tú estás siempre ahora ¿por qué te quieres liberar luego? ¿o por qué te quieres liberar para luego? siempre me liberaría ahora o sea siempre la liberación sería siempre ahora ¿y para cuándo? nunca sería más tarde sería en este instante ok es que la pregunta me pareció que apuntaba hacia hacia el futuro sí como que el darte cuenta de que en este instante está realizado era como hombre esto es realizado pero es un poquillo mierdecilla de realización porque lo que yo estoy buscando en mi vida es la realización de todos los instantes cuando yo encuentre la forma de realizarme ahora y todos los luego estaré totalmente realizado de ahí nace la pregunta la pregunta nace de una imposibilidad entonces cuando tú te preguntas algo imposible nunca está realizado cuando estás porque cuando estás cuando existes te estás preguntando por un instante que no existe tú pones la solución en otro instante percibo el futuro y el pasado aquí ¿eres vidente? señorías señores señoras del jurado ustedes han escuchado que percibe el futuro el futuro y el pasado ¿sí? tenemos un caso paranormal vamos a mirarlo ¿tú tienes rollo sexto sentido aquello de percepciones del futuro? ¿por qué? señores del jurado ustedes han visto que mi cliente tiene amnesia tiene amnesia en el presente pero tiene percepciones del futuro y del pasado tenemos un claro caso de disociación temporal era típico en los seres humanos del año 2017 pero aún así antes de sentenciarle a vivir en el luego vamos a ver si lo podemos rescatar aquí y ahora ¿tú tienes percepciones del futuro? no o sea espera señores del jurado ustedes han visto la inestabilidad mental de mi cliente ¿cómo su certeza cambia constantemente en función de la pregunta que se realiza? si le pregunto el nombre puede que encontremos que se llama Jordi puedes ver que estoy jugando contigo estoy jugando al 100% porque hemos dado tanta seriedad a la búsqueda del luego tanta que hemos montado cruzadas y hemos matado a la gente que encontramos en el presente porque no nos satisface lo que encontramos en aras de buscar un luego que nunca existe es una especie de mitología estoy de acuerdo pero es que tal y como te dije que lo percibía ¿cuándo me lo dijiste? en la hora de antes te lo estás pasando bien eso es lo que importa ¿cuándo estás? ahora ya lo tienes ¿cuándo existes? ahora nunca vas a existir en otro momento por lo tanto cuando eres consciente de eso ¿recuerdas? la conciencia es tu salvación cuando eres consciente de que nunca vas a estar en otro momento dejas de preguntarte muchas preguntas que lo que preguntan es al tiempo le preguntan al tiempo ¿cuándo? 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 y siempre te responde lo mismo ahora ahora ¿has visto como nuestras ideas personales en forma de certeza yo sé en forma de dudas yo no sé nos separan el uno del otro nos llevan a mirar instantes lo que yo sé en base a lo que yo he aprendido lo que yo no sé en base a mis dudas pero yo quiero saber no nos permite vernos y es lógico si yo no me veo no te puedo ver y si tú no te miras no serás consciente de que te estoy viendo porque me estoy mirando y eso me va a llevar a la búsqueda me va a llevar a esperar me va a llevar a la misma insatisfacción y a preguntarme ¿para qué es el amor? ¿cómo amar? ¿cómo acompañarla a que me ame? gracias por todo eso ¿viste ese lugar de tenemos pruebas de que está aquí y ahora está condenado a ser feliz gracias seguimos avanzando cuando hablabais de el que espera desespera y que había que esperar yo lo que quería aportar no es la espera sino lo que te da tu nivel de conciencia es la paciencia gracias ¿Tú sabes ser paciente? En medida de mi conciencia intento ser lo máximo paciente que puedo ser ¿Tú sabes ser paciente? Sí ¿Cómo lo sabes? Porque lo siento ¿Cuándo? Ahora Ok ¿Viste? Jurado, atentos Me ha mentido y no se ha dado cuenta ¿Cómo puedes ser paciente ahora? ¿Paciente de qué y cuándo? Esa sensación de paciencia que tú experimentas ahora ¿A qué responde entonces? Si no No, mis ganas de hablar ahora mismo Que tenía Ah Es tu voz que tenía unas ganas de Quiero decir algo Y has tenido paciencia Bueno, y aparte no te voy a quitar el momento Y no me vas a quitar el momento ¿Cómo puedes saber que eso es paciencia? ¿Cómo sabes que tú querer hablar y esperar Esa sensación que tienes Es paciencia Y no Angustia adiestrada? Ahora observa Escúchate tú a ti ¿Cómo sabes que eso es paciencia Y no angustia adiestrada? El tener ganas de que ocurra algo ahora Pero espero porque no está ocurriendo Espero el momento en el que se dé ¿Cómo sé que eso que yo llamo paciencia No es angustia adiestrada? Lo reflexionaré ¿Cuándo? Te estoy usando, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé ¿Cuándo lo vas a reflexionar? Podría hacerlo ahora Sí O en otro momento de ahora ¡Ya! ¡Le llaman luego! ¡Le llaman luego! ¡Dilo! Tranquila Si no nos vas a engañar Muy interesante Es muy interesante Cuando uno está en el presente Está en el ahora Está atento a la conciencia Ahí no hay espera Ahí no hay ni esperanza Ni desesperación Ni paciencia Hay conciencia Hay presencia Y eso es paz El que es paciente Es porque no espera nada Porque está en paz Esa paciencia No está esperando un luego Por eso es paciente Pero nosotros los seres humanos Que lo leemos todo en base al tiempo Lo interpretamos todo en base al tiempo Creemos que la paciencia es esa espera De esperar en el presente Al luego en el que le va a tocar Me acompañaste Qué hermoso esto Muchas gracias Me acabas de liberar De la necesidad de ser paciente Gracias Gracias a todos Aplausos 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 Aplausos